Investigadores del Colegio de la Frontera Norte se reunieron con Alan Bersin, subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con el objetivo de analizar el futuro de las políticas migratorias en la zona fronteriza. El funcionario federal norteamericano señaló que habló con un deportado que tiene sus hijos con ciudadanía en Estados Unidos, y aunque es necesario observar el drama que viven estas familias, hay que cumplir la ley. Yo me encontré con un hombre que fue deportado y él me dijo que tiene dos hijos en Orange County y que ellos son ciudadanos norteamericanos. Me parece que en estos casos tenemos que enfrentar el problema, reconociendo, como le he dicho a él, mira, tenemos los leyes y tenemos que respetar los leyes. Jorge Bustamante, fundador de El Colef, aseguró que la única manera de que cambie la política migratoria en Estados Unidos es que la población mexicana tenga el poder político en las urnas, lo que aseguró pronto se logrará ya que las familias de connacionales se reproducen cuatro veces más rápido que los anglosajones. Que los mexicanos en Estados Unidos refuercen su poder político, el mundo latino defina las elecciones en Estados Unidos, eso es lo que cambiaría sustentablemente a las relaciones con los milagros. Bersin hizo un llamado a tener una política corresponsable en ambos países y habló de una cuarta etapa en las relaciones entre México y Estados Unidos, donde el flujo de migración disminuye por un descenso en la tasa de nacimiento en México de 2.3, cuando en los 70 era de 6.7. Y mientras que estamos esperando la reforma migratoria, debemos desarrollar esta doctrina de corresponsibilidad en cuanto al flujo migratorio. Pero me parece que los hechos son diferentes que en los años 90. Jorge Bustamante, fundador del COLEF, criticó las respuestas de Bersin a los cuestionamientos de violencia y separación familiar que conllevan a sus políticas migratorias. En todas tuve una respuesta diplomática en ese contexto de un intercambio civilizado, pero pues para mí fue business as usual. Para Unirradio Informe reportó Israel Ibarra.